Tú se lo más que se escucha, tú duermes conmigo, domina las noches, te quedas callada, nacido por el orden. Y por eso te quedo, por eso te adoro, y que es de mi vida, como vive el sol. Ahora es un secreto, la lluvia, el lleno de besos, y las luchas, te quedas conmigo, y como siempre es cariño, me abrazo a mi pecho, se vuelvo contigo. No es un secreto, tú no estás conmigo, solo estás.